En la funeraria municipal del sector Gualey, en el Distrito Nacional, los restos de una joven trabajadora sexual, quien murió tras varios días ingresada en un centro de salud, luego de ser herida por un supuesto asesino en serie, que utilizó sus servicios y se negó a pagarle. Yasmiri Rodríguez está en directo desde la funeraria con más detalles. Yasmiri, adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Además, la esperanza de que se haga justicia es lo que mantiene en pie a la familia de Génesis Josefina Arias, de 21 años. Laura Jiménez se aferra al ataúd de la menor de sus cuatro hijos. Su dolor de madre le impide entender que ya su hija, a quien tanto aconsejaba, no estará más. Pero su fe en Dios le da la seguridad de que Dipson José Rivas ya no volverá a hacer más daño. Eso no se quede así. Tiene que pagar, tiene que pagar. No tenía derecho a hacerle daño a nadie, a nadie. Porque no solamente por mi hija la pido, por todo. Que hagan justicia. Sé mi hija. Yo estoy conforme porque Dios me dio fuerza. Dios me dio fuerza. Y yo acepto a Cristo. Queremos que a Laura, tanto a Laura como a Génesis, que está muerta y mía, ese hombre se le dé todo el peso de la ley. A parte de todas las mujeres que él confesó que ha matado. Porque todas somos mujeres. Ni una más, por favor. Ni una más. La Organización de Trabajadoras Sexuales de la República Dominicana lamenta que las agresiones a sus miembros sean cada vez más frecuentes. Que la justicia se haga, no solamente por la compañera Génesis, sino también por los múltiples casos que viven pasando las compañeras en situación de vulnerabilidad. Génesis Josefina Arias sería la tercera víctima mortal de Dixon José Rivas, a quien se le impuso tres meses de prisión como medida de coerción. El agresor también intentó matar a una amiga de la fallecida, quien logró escapar y dar la voz de alerta. Los restos de la joven que deja a dos niños en la orfandad serán sepultados la mañana de este viernes en el cementerio Cristo Salvador. Buenas noches. Peña Miri, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Parientes de un...